Los gastos están al por mayor, por eso, entrega supermercado, apoyamos tu economía, siempre con los mejores precios, con las mejores ofertas, entrega, encuentras todo lo que buscas, simplemente, los mejores precios del mercado, abarrotes, cremería, salchichonería, frutas y verduras, entrega supermercado, apoya tu economía, en este 2015, venías tu mandado, entrega supermercado, donde tu ahorro es garantizado. Trega supermercado, apoyando tu economía, ven a Trega, te estamos esperando. Trega supermercado, es ahorro garantizado. Ven a Trega, te estamos esperando.